En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un saldo de al menos 15 personas heridas en un choque entre dos autobuses y un autocompacto en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, en Michoacán. El accidente ocurrió en el kilómetro 4 de dicha rúa, en medio de un aguacero, cuando un autobús de pasajeros que circulaba de San Juan Nuevo hacia Uruapan invadió el carril contrario al tomar una curva y se impactó contra un autocompacto y luego sin control se proyectó de frente contra otro autobús que circulaba en sentido contrario. El autobús de autotransporte transitario color blanco y azul con placas de circulación 429-378-N procedente de San Juan Nuevo apenas había recorrido un kilómetro cuando al salir de una curva invadió parcialmente el carril contrario y se impactó con las unidades. El autocompacto involucrado es un Toyota Accord color gris oscuro y placas de Estado de California, el cual quedó fuera de la carretera, mientras que el otro autobús de pasajeros es de la línea Erandi, con placas de circulación 422-960-N, mismo que se desplazaba con dirección a San Juan Nuevo. Los paramédicos de Protección Civil Estatal y Municipal, Cruz Ámbar y Descap trasladaron a diversos hospitales de Uruapan a nueve personas de las tres unidades involucradas en el percance y otras seis fueron atendidas en el lugar. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.